Como siempre agradeciendo su presencia, quisiera darle la bienvenida a Nery Castillo en nombre de todos los que formamos parte de esta gran institución. Como todos sabemos, hoy Nery defenderá los colores del Club León. Nery llega a un equipo que lo recibe de la mejor manera, sin duda sabiendo de todas sus capacidades futbolísticas, de su gran trayectoria por Europa y de todo lo que ha hecho con la selección mexicana. Así que llega un equipo que lo recibe de muy buena manera, sabiendo que todo lo que él conoce y lo que puede llegar a aportar para este equipo, no tengo ninguna duda que va a ser muy importante para este equipo. Estoy seguro que toda la gente de León está muy contenta de recibirte el día de hoy con esta gran oportunidad que tenemos en pie una pre-libertadores y un torneo de liga, por lo cual estoy seguro que la ciudad de León está muy contenta con tu llegada, porque sabemos de todas tus capacidades y de que puedes llegar muy lejos. Así que no me queda más que darte la bienvenida, decirte que esta es tu nueva casa, agradecerte el compromiso que has tomado, porque tú has decidido venir aquí a aportar, así que de eso te lo agradecemos todos, en nombre de todos, y te deseo lo mejor, te deseo mucho éxito. Primero que todo, buenas tardes para todos. La decisión que tomé, bueno, antes de empezar ahora la pretemporada, tuve la posibilidad de hablar con Andrés, y bueno, él me planteó que el presidente quería que viniera a León, que había la posibilidad, y sin dudas no lo pensé, en el mismo momento respondí que sí, porque León ha demostrado que es un equipo que tiene un muy buen grupo, que tiene muy buenos jugadores, que tiene un muy buen entrenador, muy buen presidente, y ha demostrado que quiere día a día, torneo a torneo, ir hacia arriba, hacia adelante. Entonces, eso me motiva, y hizo que tomara la decisión rápida, y estoy seguro que tomé la decisión correcta de venir, porque tengo muchas ganas, muchas ilusiones de jugar, de triunfar acá en León, y nada, quiero también agradecerle mucho al presidente por sus palabras, y a la gente, que me ha, desde el momento que salió la noticia que iba a venir aquí a León, me ha demostrado un cariño muy grande, y tratar de, con mucha humildad, salir adelante, salir con el grupo, a entrenar fuerte, a jugar, para tratar de, en mi mente está, clasificar a las Libertadores, y llegar lo más lejos posible, y todo eso, el León ha demostrado que tiene, un muy buen equipo, lo he dicho anteriormente, un muy buen grupo, se nota que son muy buenos compañeros, el grupo está unido, eso, hay también que, que felicitar al entrenador, al cuerpo técnico, al presidente, que son los que, los que hacen que un grupo sea así, ¿no?, y a los mismos compañeros. Siempre me gustó jugar, jugar bien al fútbol, siempre me gustó estar en un equipo que toca, que va para adelante, entonces creo que, los jugadores que el León tiene, juegan de esa manera, el entrenador pide jugar de esa manera, entonces creo que me va a servir mucho, va a ser, creo que cuando juegas con un equipo, con jugadores buenos, y un equipo que va para adelante, y, creo que las características que tengo son esas, entonces se me va a hacer más fácil el jugar. Creo que todos los jugadores de cada país quieren estar en su selección, y obviamente, de mi parte también, quiero algún día estar, volver a jugar en la selección, y claro que para jugar no tiene que estar bien en su equipo, jugar bien, estar contento, entonces, creo que, lo vuelvo a repetir, el León es un equipo que ha demostrado que juega bien al fútbol, como le dices tú, Magallón retomó su nivel, entonces, ojalá, y vengo con la ilusión de que me pase lo mismo, desde el momento que, que vea a mis compañeros, que esté con el grupo, y que las cosas, estoy seguro de que van a salir bien, ojalá me quede, me quede mucho tiempo aquí, porque, como te digo, es un equipo que ha demostrado que, que juega muy bien, y que, y que le gusta salir a ganar, entonces, esos equipos son los que me gustan estar a mí, y siempre fue un sueño, desde chiquito, jugar la Libertadores, la Champions League, esos torneos que son buenos, la Champions la tuve la suerte de jugar, nunca jugué la Libertadores, y ahora se me va a cumplir, entonces, estoy muy contento, muy metido, que, que tengo que hacer las cosas bien para, para ayudar al equipo. De, de jugar bien, de, de responder a la gente con goles y con triunfos, y que, que el grupo, seguramente, cada partido que tenga va a salir a ganar.